Un llamado a escuchar a Dios Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa Porque los que no son santos no verán al Señor Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura La cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú Que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida Ustedes saben que después cuando quiso recibir la bendición de su padre fue rechazado Ya era demasiado tarde para arrepentirse a pesar de que suplicó con lágrimas amargas Y tú no rechaces la gracia de Dios por un simple plato de banalidades efímeras que te ofrece este mundo Porque así como Dios es amor, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible Seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia Porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume Recuerda que esta es Palabra de Dios